Aquí como ven tenemos el control, aquí son los botones que me llevo, los mandé a comprar en Ebay, es el lugar más barato que los conseguí, me salieron en 4 dólares americanos. Este es el botón nuevo que vamos a empasar. Aquí como ven es el fallo que tengo, el botón como que no sube a su lugar, vea, aquí el sube a su lugar y eso hace que en los juegos de disparos las armas solamente disparan una vez y después no quieren disparar. Pues procedemos ahora a abrir el control como tal. Aquí tenemos los 4 tornillos que se están armando. Procedemos a sacar los 4 tornillos. Aquí abrimos en la parte de los mangos, donde uno aguanta el control. Sacamos esta parte primero. Lo que básicamente tenemos que hacer es, hundir los gatillos, hundirlos para adentro, para saberlo poco a poco. Y aquí abierto, como ven aquí, les enseño, esto es la batería como tal. Si se le daña la batería, saben que es abrirlo, sacarle ese plot de los cables y se reemplaza una batería nueva. Aquí tenemos el botón de fuertuoso, lo sacamos. Ok, aquí les voy a enseñar, porque anteriormente se me había roto y yo lo que hice fue que lo pegué. Pero no funcionó. Compramos uno nuevo, este es el nuevo. Este es el sprint que hace que el botón cuando tú lo hundas vuelva de nuevo a su lugar. Tienes que fijarse en el botón, hay un lado que es más largo que el otro. Le ponemos el sprint en ese lado. Ahora procedemos a colocarlo. Ya el botón colocado, nos procedemos a verificar que los botones lo sienten igual que el otro. A veces lo ponemos y cuando lo montamos no funciona. Lo que les puedo recomendar es que lo prendan en la consola con el control desmontado y lo prueben. Y ya después cuando vean que están funcionando, lo monten. Para montarlo procedemos igual cuando lo desmontamos, que sacamos la parte de los mangos primero, pues ponemos la parte de los mangos primero, ya después colocada, lo vamos hundiendo los gatillos para que vayan encajando. Esa es la forma de montarlo. Le da un poco a poco que no vayamos a romper ninguna otra pieza del control, ni un otro botón. ¡Suscríbete al canal! 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 con los botones que se sientan los botones igual y nada procedemos a montarlo y esto sería todo por mi parte